y como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí en nuestra serie cita de nuestra serie cita nuestro querido llamado roblox y bueno chicos en el día de hoy vamos a continuar con la scar l estamos a puntito de desbloquear bueno a puntito nos falta bastante tenemos que subir hasta el rango número 20 para desbloquear un arma y la verdad es que tengo muchas ganas así que hagamos de poner tenemos el que hacer el de la el de la gil este es el mapa más difícil por decirlo de una manera o más complicado que es el de capturar el hill y es en este mapa también espero que el hill no sea en el mes eso no se supone que es así me gusta así me gusta muy bien mierto tenemos una reflex para para mí caminamos por aquí y subimos no mierda equivoqué dispare mal bien este este sitio es es muy 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 de esto así que vamos a escabullirnos por aquí y vamos a capturarlo bien lo capturaron gente que no son mías pero no mataron bien capturamos el punto que viven a captura solita pero mía lo que había uno más pero bueno después que yo mate a 11 que otro me la llevamos 5 muertes y estamos mira ya empezamos que este es el problema de este mapa este es el problema de este mapa que aquí todo el mundo se va para la torre y se quedan en la torre campeando probablemente estén allí en la torre campeando con escopeta un montón de gente por lo menos tenemos una torre nosotros que eso es algo muerto no se han dado cuenta así que mejor todavía muerto quedan dos todavía en el medio y la granada parece que cayó bien pero no lo ok perfecto lo bueno es que como tengo la granada lista mato gente mato gente siempre allá arriba tienen que mantener a alguien arriba siempre si no pierden el punto así que qué haces disparándome a mí loco la mejor manera de hacer esto es tirando una granada así dónde están los malos los vieron en el otro lado así que tenemos el control de esto lo mejor que podemos hacer es quedarnos por esta zona ya sabemos que viene uno por aquí así que le damos y por aquí velamos esta zona no podemos ver a las escaleras pero tampoco es que nos pueda hacer mucho daño desde la escalera cubrimos de aquí prácticamente toda la zona hay alguien subiendo por la escalera hay alguien subiendo por la escalera bien muerto me tiró una granada por ahí y creo que entró así seguro pero dentro perfecto mataron a ese tenemos el punto voy a bajar a moverme un poco a esta zona voy a bajarme al piso de abajo exactamente después que controlamos el edificio y las entradas y salidas estamos hechos prácticamente porque no pueden hacer nada si suben si no me equivoco había uno subiendo puede ser todos ellos son malos están muertos bien 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 me gusta me gusta mientras mantengamos el control del control del edificio no pueden hacer absolutamente nada y supongo que los que faltan están intentando caminar hasta acá estamos en un segundo piso que también tenemos un poquito de altura para defender tenemos el punto no si 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 lo tenemos nosotros a este le están disparando pero no veo de dónde que lo veo eh perdón madre o sea la causa en todas las balas que le pegué a este tipo que después de que protegemos estaciona no hay problema ok ya subió uno pero lo mataron bien 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 no importa no importa no pasa nada después que después que sigan matando gente yo no tengo ningún problema eh cuidado no hay que mantenernos en este piso hay que bajar un piso por lo menos para que los francos tengan más difícil dispararnos que nos pueden disparar como quiera pero es un poco más complicado ese tipo es malo así que matamos a este aquí arriba parece haber un tiroteo así que tiramos granada para allá nada por allí todavía nadie por ahí subiendo protegemos esta zona protegemos todo bien 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 me gusta mierda seis de vida lo dejamos no lo marqué ese es el problema olvide marcarlo pero bueno se quedó sin balas así que como quiera estamos aquí en el edificio no bien vamos a subir un piso para no estar al nivel del piso porque si no pueden llegar por todo el lado y aquí ya no pueden llegar más que por dos zonas la zona parece desliva parece que hay alguien enemigo así que vamos a tomar un vistacito rapidito lo que hay bastante control todavía bien me gusta eso vamos a bajar esta zona de acá y vamos a tener más control de los que vienen por esta zona y con eso ya deberíamos tener suficiente para protegernos ese tiro fue bastante cerca así que vamos a alejarnos me dejo a 10 de vida es súper bueno que sea un mal francotirador parece que abajo hay falle la granada en serio ahí esa la colamos y con suerte cogemos a alguien subiendo y se la damos aunque acabo de ver a alguien aquí arriba en el edificio otra vez puede ser de nadie tenemos el punto todavía le estamos dando una paliza señores una palizota no pueden subir si no es por aquí no hay nadie arriba cuidado aquí y granada por aquí para abajo subimos al punto aseguramos que el punto esté capturado bien el punto está capturado puede que haya más gente subiendo puede ser no 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 ven para arriba para arriba para arriba espero que se den cuenta mis compañeros a uno de vida lo deje en serio a uno de vida y están todos estos campeando estamos para arriba murieron todos supongo no granadita hay alguien que está por esta zona va a tirar una granada para allá nos quitaron el punto capturamos el punto no hay nadie no hay nadie por qué no lo capturan eso es lo que tienen que hacer capturarlo no es muy difícil tampoco muerto aguantamos el punto bien aguantamos el punto somos el único aquí y eso me parece un problema pero con suerte hay la cual es la granada cualquiera aguantando la escalera está muerto y aquí mi mayor preocupación es esta zona de acá ok ya tenemos ayuda están perdiendo están perdiendo y en lo que llegan más compañeros bien que me mató una granada pero si ni tan siquiera se sabe de dónde me tiró la granada ni se vio la granada ni nada me parece un poco injusto la verdad pero bueno si tú lo dices que me mató la granada bueno granada abajo ahí buena granada hay que echar un vistazo para abajo como me puedes disparar si no me estás ni mirando loco me parece que uff que buena esa buena uff se mató a dos con cuchillo puede ser me gusta me gusta la idea bien que palizotas que paliza señor después que guardemos el punto así no hay manera chicos 19 kills no está tan mal tampoco me gustaría un 30 por lo menos vieron a ese enemigo no mientras tengamos el equipo que se mantenga en punto es que estamos todos en el punto miren todos los que hay y están todos ellos en la torre están todos ellos en la torre aguantando la torre y están muriendo porque no no están haciendo nada si no vienen para acá no hacen nada ahí está muerto llegamos al 20 uff hay alguien aquí arriba puede ser hay que tener cuidado con esta gente de aquí porque están allá arriba y eso sí que es un problema hay gente allá arriba hay gente mala allá arriba la acabo de ver nos acaban de quitar el madre famas nivel 45 este ni se entera loco ni se entera y este donde estamos acabamos de perder el punto está bien está bien uno menos uno menos está ahí no se dan cuenta bien lo mató carlitos carlitos por acá quién era el que estaba allá arriba había uno allá arriba ahí ahí este muerto y ahora sí de nosotros vuelvo a capturar me muevo para evitar el tiro de éste ahí está nos escondemos detrás de la caja simple y sencillo ok ese es de los míos qué haces ahí tirado a dos de vida a dos de vida bien asistencia que cuenta como muerte vamos a ver si matan a ese carlitos está aquí si carlitos está aquí más allá arriba tiramos granada con suerte la colamos bien se tiró ese y no queda nadie con vida en el punto así que capturamos punto me disparan de la torre pero no me pueden dar así que capturo punto ya está me vengo aquí atrás y estamos a puntito de desbloquear la auge que es la que quiero probar es la próxima arma que van a ver en el próximo vídeo chicos vamos a ver si paseando así un poco damos un poquito más de miedo bajamos por aquí podría esperar aquí pero bueno ya saben estamos ganando por una paliza clara y sencilla tampoco es una mega tampoco es una mega paliza pero oye se hace lo que se puede mira uno muerto con la granada así que significa que vienen más por acá estoy segurísimo uff que buena partida mientras se toque el equipo que nos campee porque mira estos son un montón de camperos allá en la torre está bien que uno que otro se pare ahí a intentar matarlos del punto eso no tengo problema pero que hayan como 10 allá ok no hay nadie hay uno aquí afuera puede ser tenemos ese punto cubierto tenemos esos cubiertos también no viene nadie para acá nadie para acá tenemos el edificio tenemos los tres partes del edificio el edificio del lado y el otro equipo se tiene que haber ido claro que sí ya se fueron cuánto llevo 25 25 9 buena partida la verdad muerto buen día hostia que susto uff cuidado viene alguien subiendo para acá y es enemigo vamos a subir y vamos a acabar con no, no es enemigo ok, perfecto no importa pueden estar pueden estar ellos allá arriba en la torre disparando todo lo que quieran muerto muerto a la distancia 50 puntitos que siempre vienen bien y esos 25 kills significan 2.000 puntitos más creo 2.200 sí, 2.000 2.000 puntitos que nos vienen de perlas ahí está 2.000 puntitos que nos van a venir de perlas creo que son 20.000 para subir de nivel así que bien qué buena esa este va a subir o no va a subir tenemos uno para allá pero hay uno ahí atrás que es el que más me preocupa oye uno subiendo por ahí también en la escalera vamos a dejar que recargue matamos a ese también muerto, muerto tenemos el punto me voy a matar pero todavía no no sé cuántos he matado la verdad pero he matado llevo un rato sin morir llevo bastante desde que me mató la granada ahí arriba victoria y 39 vaya partida chicos vaya partida 3.33 madre no he muerto casi nada 5.000 puntitos qué buenos son pues bueno chicos muchísimas gracias a todos por ver este vídeo espero que de verdad lo hayan pasado muy bien que lo hayan disfrutado que les guste ya saben que si quieren más partidas como esta de otros juegos o de otro estilo sólo tienen que dejarlo por aquí chicos mira tenemos una cajita vamos a ver si tenemos alguna cajita para abrir aprovechan que sé que a algunos de ustedes les gusta que yo abra cajitas no sé por qué así que vamos a ver qué tenemos por aquí vamos a ver si tenemos algún la podemos abrir una starter la abrimos y vamos a ver que nos toca un color bueno 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 arrar arrar algo raro común 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 uh crimson me gusta la renta la renta en 700 herramienta en 700 bien me gusta y no voy a abrir más ninguna caja porque si quieren que hagan un abriendo cajas de roblox me lo dejan en los comentarios muchísimas gracias a todos espero que lo hayan pasado muy bien ya saben que si les gustó le pueden darle like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós